No puede trabajar con su hijo. ¿Cuánto tiempo ya está acá? Seis meses. Igual vendiendo caramelitas. La pobreza en las diferentes regiones del país es inevitable. Más en las regiones pertenecientes a la Sierra del Perú. El resultado es que muchos de ellos migran a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Unos se dedican al comercio ambulatorio y otros a pedir limosna. ¿Pero quiénes en realidad necesitan de la buena voluntad de las personas? Acompáñanos a ver el verdadero panorama de estos niños. ¿Ustedes de acá? De Huancabelica. ¿De Huancabelica? Sí. ¿Ha venido acá por trabajo? Sí. ¿Trabajo? ¿No ha encontrado trabajo recién está acá? Sí, pero con mi hijo no puede. ¿No puede trabajar con su hijo? ¿Cuánto tiempo ya está acá? Seis meses. ¿Seis meses? Sí. Sí, igual vendiendo caramelitas. Sí. ¿Todos los días vende usted acá, señor? Sí. ¿De dónde es usted? De Huancabelica. De Huancabelica. Se ha venido a buscar trabajo acá. ¿Cuánto tiempo ya está? Una semana. Una semana recién. Pero tiene dónde quedarse. ¿Se está quedando con sus familiares? Sí, mi hermano. Ah, y está trabajando vendiendo caramelitos. Está claro que hace falta más presencia de las autoridades para prevenir situaciones de riesgo. Es por eso que fuimos reiterados veces a la demuna, a obtener más información. Pero lamentablemente el gerente José Campos Aparcana tenía la agenda muy recargada, como para brindarnos un poco de su tiempo. En su ausencia, decidimos acercarnos a la Defensoría del Pueblo, donde el director Jorge Hernández pudo manifestar su responsabilidad en este tema. Para supervisar justamente la operatividad de las demunas, ahí identificamos una serie de problemas que hasta la fecha de muchos de los distritos no se han superado. ¿Cuáles son? Las demunas deberían contar con un equipo multidisciplinario, es decir, tiene que haber un coordinador, una coordinadora, objeto, objeto, ¿no? Abogados, asistentes sociales, psicólogos, ¿no? Principalmente, o sea, lo que se llama un equipo multidisciplinario. Y hay gobiernos locales que no los tienen. Entonces, puedo poner un ejemplo de vista alegre, porque de vista alegre solamente es una, solamente suave. ¿No? Segundo, es que cuando no se le asigne el presupuesto necesario para las actividades. Es decir, en muchos de los casos, por ejemplo, no tienen autonomía presupuestaria. Entonces, cuando ellos quieren hacer actividades, hacen su requerimiento a la Agencia de Desarrollo Social, ¿no? Y es esa agencia que me vale. Tercero, está en el tema del conocimiento de los temas que ellos aportan, ¿no? Entonces, hay demunas que no tienen, por ejemplo, mucho conocimiento sobre el cumplimiento de ciertas competencias, como los casos, por ejemplo, del presupuesto de abandono, ¿no? Las situaciones de protección familiar. Sí estamos observando es que no todas las demunas se encuentran preparadas para esta nueva situación de la presencialidad, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, cómo atender los casos de violencia contra los niños, ¿no? Entonces, sigue dificultando justamente la eficacia, la eficiencia y la calidad de la presencialidad. El director también menciona que la municipalidad debería evaluar la apertura de un espacio para que los pequeños puedan recrearse mientras sus padres trabajan. ¿Cómo se puede formalizar, por así llamarlo, a la municipalidad? Donde ellos pueden estar en dicho espacio, ¿no? Mientras sus padres están trabajando. Esto todavía está en proyecto. Pero eso todavía no, sí, no se comprende. La pregunta es, ¿se concretará este proyecto? Por otro lado, según la PNP, ha seguido trabajando con los operativos de identificación para evitar la trata de personas. Pero según manifiesta la mayor Cegarra, este trabajo se realiza en conjunto con las autoridades competentes, la UP y la de MUNA. La gran problemática es, ¿dónde son llevadas cuando identifican a niños en situación de riesgo? Según la comisaría de la familia, la realidad es que no hay suficientes albergues. ¿Y las señoras, todas las señoras que están acá también son de Guantabalica? Sí, sí, sí. ¿De dónde están? ¿Pero son de una parte de Guantabalica? Sí, de una parte. ¿De una parte? Sí, sí, sí. Ay, sí. ¿Se ha venido a sobresalir a mejores oportunidades? Sí. ¿Qué quiere tener allá? ¿Un trabajo estable? ¿Un trabajo? ¿De qué quisiera trabajar? Para ayudar. ¿Cuál? 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 ¿Cuacinar? ¿Un trabajo? Sí, cualquier. ¿No se trata de la escuela? Ay, ya, ya, ya. ¿Y para que su hijo también estudie? ¿Ya cuánto tiempo tiene? Dos años, tres. ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿A los tres, cuatro ya se llega a la escuela, no? Cuatro ya para la escuela. Se le ha cumplido con uno, dos, cuatro años. ¿Qué quisiera usted? más o menos que la gente, por ejemplo, las autoridades apoyen en algo. ¿Qué quisiera que le ayudemos? ¿Qué les pediría? La UPE, Unidad de Protección Especial, que atiende los casos de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, tampoco quiso atendernos. ¿Quién lo dice que es exitosa? ¿Qué es? ¿Me espera un ratito, eh? Sí, no se preocupe. ¿No tenía cita con nadie? No, por eso venía y preguntaba. No, no tengo cita, la verdad. Quiero consultar si puedo obtener una cita o si se puede hablar directamente ahora. Para saber cómo funciona la UPE, para saber... Sí, claro. ¿Por el número? Sí, ya. Señorita, la responsora está en una reunión urgente. Dígame, mira, usted me puede dejar su número y apenas se desocupe, yo le digo si está permitido o no, y yo le devuelvo la llamada. Ya, ok. Nunca nos llamaron. Acá en esta zona, ¿no? Después nomás pasa este, ¿ya? Esta zona de acá, por ejemplo, es hoy día feriado. Pareciera que a pesar de los servicios locales que ayudan a personas en dichas situaciones, no sería suficiente para la protección de estos menores. ¡Exitosa!